Bienvenidos a Radio NOSAC, el programa de nutrición que te mantiene informado en temas relevantes sobre alimentación y salud siempre con base en evidencia científica. Recuerda que la intención de este podcast es ofrecerte información de calidad y no tiene como objetivo el sustituir una atención médica ni nutricional. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 11 de Radio NOSAC. Para los que no nos conocen y son nuevos por aquí, mi nombre es Daniela García y el mío es Antonio Candanero. Ambos somos maestros en nutrición clínica y fundadores de NOSAC. El día de hoy queremos hablar un tema muy importante. Seguimos hablando del tema de etiquetas y estigmatización. La vez pasa en los episodios pasados ya hablamos sobre estigmatización y prejuicios sobre la vejez o el adulto mayor y esta vez toca hablar algo que puede estar un poco relacionado, pero o sea que también no está, o sea es un ente totalmente aparte que es la estigmatización y cuando tu enfermedad te roba tu identidad, cuando te diagnostican una enfermedad y empiezas a sentirte que ya se vuelve tú, o sea tú ya eres tu enfermedad. Entonces vamos a hablar un poco de eso y en qué, por qué suceden este tipo de cosas y o sea de dónde se generan, ¿no? Y bueno vamos a empezar hablando de qué es un estigma. Van a empezar. Pues básicamente la definición del estigma o el concepto del estigma engloba que se trata de una persona de manera diferente porque por alguna característica que difiere del común, puede ser o sea dependiendo del grupo de personas que se esté considerando la diferencia puede ser mayor o menor, puede ser algo muy pequeño o algo muy notorio, ¿no? Pero el punto es el tratar diferente a alguien por una característica en particular. Lo que hay que mencionar aquí es de que normalmente se tiende a ver esa característica como algo negativo y por lo tanto se empiezan a inferir o a hacer algunas deducciones sobre esa persona derivadas de esa característica que se está considerando negativa, pero no tiene por qué serlo así, ¿no? Es el común del grupo que está determinando que esa característica es negativa y por lo tanto a la persona se le empiezan a hacer asociaciones negativas al respecto. Normalmente esto sucede con ciertas condiciones, puede ser de varios tipos y en este caso lo que le estamos asociando son, bueno, con lo que vamos a desarrollar este tema son con condiciones que se adquieren con el paso del tiempo, ¿no? En este caso enfermedades, pero enfermedades que no perduran sólo sobre sobre una un periodo de tu vida, sino que pueden mantenerse durante toda tu vida. Ahora, una estigmatización conlleva a la par el hecho de una etiquetada, por lo regular, un estigma desarrolla un nombre que se le adjudica a esa persona. Entonces se puede empezar a llamar a la persona a través de esa etiqueta, ¿no? La absorbe con esa etiqueta. Ahora, sólo cabe mencionar sobre el tema de la estigmatización que existe como un círculo vicioso al respecto. Una vez que se ha generado este concepto hacia una característica, esa conceptualización que se tiene, se empieza a interiorizar sobre la persona afectada y esto genera que tenga actitudes diferentes a las de las demás personas. Y a su vez, eso genera que se pueda seguir como perpetuando o se le dé continuidad a esa estigmatización. O sea, él está actuando el estigma que se ha puesto sobre esa persona. Bueno, sobre el mismo, perdón. Y junto con esto lleva a otras cosas como el aislamiento o la separación del grupo y otros detalles un poco más elaborados, pero la idea es de que se genera el círculo porque una vez, perdón, se genera el círculo vicioso una vez que la persona que está siendo atacada o que se está viendo afectada, interioriza el concepto y lo empieza como a reflejar, ¿no? Entonces es donde él mismo está provocando sin querer esa estigmatización. El último detalle a mencionar es que, como lo dije al inicio, no siempre son negativas o no siempre son recibidas de manera negativa por la persona afectada o en quien recae este estigma. En ocasiones, incluso en casos en los que el general de la población lo ve como negativo, la persona no lo ve así y es donde entra un poco la complejidad de esta situación, ¿no? Pero en general nosotros nos vamos a abocar en ese estado en el que conlleva una situación negativa y, por lo tanto, la persona también lo interioriza y puede afectarle de la misma forma. Así es. Y bueno, estas etiquetas nos pueden traer muchos efectos negativos, ¿no? Se ha visto en algunos estudios, por ejemplo, y esto es de especial importancia para los que somos personal de salud, porque somos los que más nos podemos dirigir a una persona haciendo referencia a su enfermedad, ¿no? Uno va por la calle y te dice ah, esa señora con diabetes, o sea, no es tan común, bueno. Y bueno, los estudios específicamente de etiquetas están muy enfocados en el término que ocupa el personal de salud para referirse a sus pacientes, ¿no? Y por ejemplo, en temas de sobrepeso o del tamaño corporal de las personas, se ha visto que las personas terminan sintiéndose mal. Cuando les son referidas con ciertas palabras o ciertos términos, ellos terminan sintiéndose mal. Y esto puede provocar, o sea, como decía Toño, es un círculo vicioso porque este sentimiento negativo lo que puede traer es negación y que la continuidad de algunas conductas que no son muy saludables y que incluso puede provocar que no se regrese con el médico, ¿no? Atención médica. Y bueno, eso también tiene mucho que ver con estigmas que seguimos, o sea, que nosotros mismos promovemos y que incluso, o sea, se han dado casos, yo he escuchado de casos de personas que van al médico y son juzgadas y estigmatizadas con comentarios agresivos o pasivo-agresivos de sus propios médicos o personas usadas de nutrición de diferentes áreas, ¿no? Sobre todo ahorita se escucha mucho además por la cuestión del peso, pero esto puede suceder por muchas enfermedades, especialmente las enfermedades crónico-degenerativas que están asociadas con la conducta, como puede ser la diabetes, no sé, hipertensión y también en temas de sobrepeso y obesidad. Entonces, esto provoca, por ejemplo, no se presta con todas las enfermedades, pero con diabetes, por ejemplo, o hipertensión, y la obesidad sí se tiende mucho a referirse a las personas como obesa o hipertensa o diabética o diabético. Este, y entonces esto puede, o sea, usarse como una característica, ¿no? Y se vuelve en automático una etiqueta. Estás etiquetando a alguien, estás, es como describirla, ¿no? O sea, entonces esto puede perpetuar un poco el estigma. ¿Qué es lo que se debe de, o sea, cómo es correctamente en términos de, como decimos, en términos de profesionales de la salud, es decir una persona con diabetes? Porque tú no eres, o sea, esa no es una característica que te defina a ti como persona. O sea, tu enfermedad no te define como una persona. Tienes diabetes, sí la tienes, tienes hipertensión, sí, pero no es una característica que te defina como persona. Entonces, a lo mejor a ti, este, que padeces de diabetes o alguna enfermedad no te molesta, pero hay personas en las que sí puede traer un efecto negativo. Y por qué precisamente por estos estigmas que ya hay, ¿no? Este, se asocian, o sea, se empiezan a asociar estos estigmas. Sobre todo, o sea, vamos, es muy importante la forma en la que nosotros como personal de salud comunicamos las cosas, ¿sí? A veces no es esto, esta frase de no es lo que dices, sino cómo me lo dices, que también puede tener un efecto. Entonces, este, al estar, al sentirte o al haber tú a lo mejor, no sé, tus papás o un familiar cercano, un amigo, tiene diabetes y tú has percibido ciertos estigmas o ciertos prejuicios que aquejan a esa persona. Y cuando entonces a ti también te diagnostican, entonces, o sea, esa, toda esa experiencia negativa también te afecta y entonces adquieres esa etiqueta y esos prejuicios y la carga que estos prejuicios y estigmas traen consigo, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos? Ya platicamos un poco de estos efectos. Entonces, es muy similar. El estigma siempre se va a traer complicaciones o consecuencias negativas en el estado emocional, ¿sí? O sea, va a tener un impacto en nuestra salud mental. Y obviamente, al tener un impacto en salud mental, también puede traer consecuencias a nivel fisiológico. Por ejemplo, o sea, en cuanto a salud mental está la cuestión de la ansiedad, sentimientos de culpa, avergonza, o sea, sentirse avergonzados. Esto no es exclusivo para la cuestión de diabetes, hipertensión y sobrepeso. O sea, esto puede suceder en cualquier tipo de enfermedad. O sea, el sentirte diferente puede traerte un poco de baja autoestima, de culpa, bueno, ansiedad, lo que ya repetimos, ¿no? Y esto, todo este conjunto de sensaciones negativas nos pueden dar unas sensaciones mucho peores y que pueden tener un peor impacto en nuestra calidad de vida y en nuestra salud mental, como la depresión, ¿sí? Y, pues, en el caso, por ejemplo, de la diabetes, incluso nos puede incrementar nuestro riesgo de padecer complicaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que el estrés, este, ansiedad, o sea, todas esas cosas pueden tener efectos en diferentes áreas de nuestra vida, como por ejemplo en el sueño. O sea, si tú te sientes estresada todo el tiempo, te sientes culpable, no duermes bien. También el estrés por sí solo va a traer elevación de niveles de glucosa, de colesterol y, evidentemente, en enfermedades como la diabetes, en la que el control de la glucosa es importante, pues puede acelerar o incrementar nuestro riesgo de padecer complicaciones y, pues, eso obviamente va a tener un impacto en nuestra calidad de vida a largo plazo. Y si a esto le sumas que tú te sientes estigmatizada o etiquetada por tu personal de salud y ya no vas a consulta, bueno, se hace una pelota muy grande que al final van a tener muchas repercusiones a tu salud a largo plazo. Entonces, sí puede, por lo tanto, todo esto puede afectar el manejo de tu enfermedad porque, o sea, el estar negado o el no estar teniendo un seguimiento médico adecuado puede afectar la forma en que tú te automonitoreas y en tu autocuidado general y esto puede traer repercusiones también, o sea, no solo en salud mental sino en nuestra salud general. Y, pues, todo está dirigido, o sea, está basado en este miedo de ser juzgado y culpado, ¿no? Y por eso, o sea, por eso recalcamos tanto en, o nos basamos tanto para este tema al tema de diabetes e hipertensión porque, como les dije al principio, estas son enfermedades que se suelen asociar a comportamientos, aunque no están limitadas, o sea, hay muchos otros factores como el factor ambiental y genético que pueden predisponerte a padecer estas enfermedades, ¿no? También la edad y muchas otras cosas. Pero como hay un factor de conducta, entonces se suele culpar mucho, o sea, tú tienes diabetes, tú eres tu culpa, ¿para qué no te cuidas, no? Y entonces esto también tiene un efecto negativo. O sea, esta es una etiqueta al final de cuentas, o sea, es un estigma de que todos los diabéticos son, todas las personas con diabetes tienen diabetes porque ellos se lo buscan, y no es así. Y entonces, este, e incluso se da en las personas con diabetes tipo 1, que es netamente genética. Y, o sea, también presentan este tipo de estigmas, ¿no? Este, y bueno, la cuestión aquí es que muchas veces las personas que más necesitan atención, o sea, más, que necesitan más soporte de su equipo, este, de salud, que ya sabes que, ya sabemos que en estas, en, bueno, casi todas las enfermedades es muy importante tener un equipo multidisciplinario como bases de enfermería, este, médicos, nutriólogos y psicólogos, o sea, son siempre como las bases, ya dependiendo de la enfermedad puedes requerir otros tipos de especialistas, este, como la fisioterapia y demás, pero bueno, o sea, esas personas que sufren de estigmas son las que suelen tener una mayor necesidad de cuidado de todo el equipo médico. Y al no, al sentirse avergonzados o negados o demás, pueden, este, tener un impacto en todo su proceso de autocuidado y autoaceptación. De aquí surge el cuestionamiento de, bueno, sí, todo esto puede impactar así en mi vida, la estigmatización y el hecho de vivir con una enfermedad crónica, como es lo que estamos mencionando ahorita. La pregunta es, ¿cómo puedo lograr vivir con una enfermedad crónica? Y al final del día, pues, todo esto es un proceso, o sea, el lograr alcanzar un estado en el que puedas vivir con esta nueva condición, es un proceso. Y claro, como lo ha mencionado Dani y dado los ejemplos, pues, el que hiciera un etiquetado y una estigmatización va a afectar la forma en la que tú te relacionas, digamos, o la forma en la que interiorizas esta nueva etapa de tu vida. Y, como tal, en este caso, el proceso de adaptación, bueno, el punto al que se quiere llegar durante este proceso es ese, la adaptación, la resiliencia y la adaptación. Y únicamente comentar en esta parte de cómo lograr vivir con una enfermedad, básicamente la respuesta es eso, llegar a ese proceso de resiliencia y adaptación. Sin embargo, este proceso no es una línea recta, digamos, no es el paso 1, 2, 3, 4 y ya lo lograste, ya llegaste. De hecho, se han descrito cuatro situaciones en las que una persona vive a través de este proceso, ¿no? Y lo comentamos porque derivado de la estigmatización se va a afectar este proceso, pero no quita a un lado que las personas, como decíamos al principio, cuando reciben una estigmatización, también en ocasiones sin querer se vuelven parte del círculo y adoptando un poco del conocimiento de estas cuatro etapas que vamos a mencionar puede ayudar a romper o salir de ese círculo, ¿no? En evitar entrar a esa cadena, digamos, y incrementar ese como auto sentirse estigmatizado, sino salir de esa situación. Pues bien, estas cuatro situaciones son la negación, como decía Dani, la normalización, la resignación y el cuarto estado, digamos, o situación que se ha descrito como el más óptimo, aunque ahorita vamos a explicar algunos detalles, es la resiliencia y la adaptación. Se dice que ese es el mejor estado porque es en el cual evitas que tu enfermedad se vuelva como la parte más importante de tu vida o que decidas interactuar con otras personas describiéndote o mostrando que tu enfermedad es lo que ocupa una mayor importancia dentro de tu ser, ¿no? De lo que te define. Entonces, llegar a esa etapa no es, como les decía, un paso que primero vas a normalizar, luego vas a entrar, perdón, primero la negación, la normalización, la resignación y después la resiliencia y la adaptación. No es así, es variable. Se ha visto que en algunas etapas de la enfermedad puede ser como un estado que ayuda al proceso, el normalizar las cosas o en otra etapa el resignarse a la situación, ¿no? Pero lo importante de todo esto es siempre tener la mira en que tu enfermedad no es la parte más importante. Y, pues, únicamente, dando ejemplos, casi casi que los términos se describen por sí solos, pues es que la negación es el no identificarte con tu enfermedad, el sentir que nada ha cambiado en tu vida y esto puede conllevar a no tomar acción, acciones tempranas que podrían ayudarte a mejorar tu calidad de vida. O sea, incluso en un estado en el que se te da un diagnóstico, por ejemplo, de prediabetes, el negarte a aceptar esa situación puede hacer que evolucione más rápido y llegas a tener las consecuencias, o bueno, llegas a desarrollar una diabetes mucho más rápido que si haber tenido o haber actuado en ese momento, ¿no? Entonces, es entender que estas etapas son normales, que las vivas, pero lo que siempre se debe buscar o tratar, y no estoy diciendo que sea fácil, pero es importante conocerlo, llegar a la resiliencia y la adaptación. Únicamente, por terminar con las otras dos situaciones, pues la normalización es cuando aceptas que todo lo que está pasando en tu vida, los achaques, las molestias son normales y de igual forma no existe como esa búsqueda por dar un paso en mejorar esa situación porque consideras que no hay forma y es normal, ¿no? Y la resignación como tal conlleva un poquito de las anteriores, pero se agrega al hecho de que muy normalmente, aunque no todos los casos, se tiende a creer que la enfermedad pues abarca todo en tu vida, ¿no? y no puede hacer nada que fuera de lo que te permite tu enfermedad porque la concibes como el aspecto que te define como persona y es donde entraría, de nuevo, el que si entras en... si lo aceptas así, pues te estás autoetiquetando y haciendo el estigma... haciendo lo que prevalezca en ti esa estigmatización. Entonces, nada más repetir y hacer constar que no es una situación que van en pasos consecutivos, que es importante reconocer que eso va a haber un... es un proceso de adaptación paulatino y que obviamente no todo depende de ti, o sea, tampoco se trata de culpabilizarte si no logras hacer un cambio inmediato, porque también el contexto en el que estás, las personas que te apoyan en todo, todo eso influencia la forma en la que tú te vas a desarrollar. Es importante reconocer que tú eres el autor del que toma las decisiones, pero también el darte la oportunidad de que en ocasiones los tropiezos pueden deberse a otras situaciones y reconocer esas situaciones es importante, sin embargo, saber que el control siempre puede estar en tus manos, la última palabra la tienes tú. Así es, sí. Pues, únicamente queda comentar que este es una... o sea, el reconocer esto es una forma de salirse del círculo y, digamos, atacar la estigmatización, pero también hay otras maneras de combatir la estigmatización, ¿no? Sí, y bueno, sí, es muy importante este... convencer a combatir esto, a cambiar la mente de muchas personas, o sea, no es un proceso que sea de la noche a la mañana o que ya mañana vaya a ser todo diferente, va a llevar algunos años, sí, pero es importante que comencemos a tomar acciones para reducir este tipo de estigmas y etiquetas. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a reducir las barreras, o sea, hay muchas personas que no van al médico por... o sea, como que ya se sospechan que tienen alguna enfermedad y no van al médico por temor a confirmarlo, sí, o sea, también hay que ser conscientes de que el hecho de que tú no lo sepas no quiere decir que la enfermedad no esté ya desarrollándose en tu cuerpo y que tus necesidades no estén cambiando, sí, entonces, eso, el combatir el estigma nos va a ayudar a esto, a reducir esas barreras y entonces podría ser que las personas busquen un diagnóstico temprano y sean más conscientes porque ya no va a haber ese efecto tan fuerte de miedo que de todas formas dependiendo de la enfermedad puede haber miedo pero por otras situaciones, o sea, por el desenlace, por temor al desenlace que nos pueda traer las diferentes enfermedades. En el caso de las enfermedades transmisibles también puede tener un efecto positivo de limitar su transmisión, sí, o sea, es como todo se va juntando, si tú eres consciente entonces vas a buscar un diagnóstico, te vas a dar cuenta y entonces vas a prevenir tu transmisión. Esto puede ser para todas las enfermedades que lleven un factor de contagio directo, así, por persona a persona. Y bueno, obviamente tenemos que trabajar en cambiar las actitudes y comportamientos alrededor de las enfermedades y los estigmas que se perpetúan entre la sociedad, entre el personal de salud. ¿Y cómo vamos a hacer estas cosas? Bueno, primero con educación, sí, esto también tiene mucho que ver y se necesita también apoyo de gobierno para poder crear spots, propaganda y campañas para poder incrementar la conciencia sobre qué son las enfermedades y estos mitos y combatir el estigma. O sea, se necesita apoyo también en ese sentido para poder darle mayor difusión. También tenemos que ser conscientes del lenguaje, tanto de repente tú como personas y tu mamá, si algún familiar, un amigo tiene una enfermedad, o sea, de cómo te refieres a esa enfermedad. Y si eres personal de salud, bueno, que también seas empático y consciente de cómo debes de hacer referencia a la enfermedad de tu paciente sin etiquetarlo y sin hacerlo o sentir mal. ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, porque esto puede variar de persona a persona. A lo mejor a una persona no le molesta que le digan diabética o diabético, pero a otra sí y hay evidencia de que sí hay mucha gente que le afecta. ¿Qué podemos hacer? Porque sí puede ser un factor estresante. Ay, ¿cómo le digo? Preguntar y ya. Sí, o sea, pregúntale si tú eres persona de salud, pregúntale a la persona que tienes enfrente si le molesta, si te puede, cómo quieres que se hable, cómo quieres que se refiera, hagamos referencia a tu enfermedad y de primera entrada usar el término persona con, o sea, tú tienes, no tú eres. Ajá. Y también tú si eres una persona que tiene una enfermedad y tu médico o personal de salud, quien sea, está ocupando un término que no te hace sentir cómodo, exprésalo también, o sea, así es, dile, ¿sabes qué? No me siento cómoda, no me llames así, mejor dime de esta otra forma, ¿sí? O haz referencia a mi enfermedad de esta otra forma. Y bueno, obviamente, la difusión pública de este tema también ayuda muchísimo, que todo el mundo se entere de estos estigmas, que todo el mundo se entere de los efectos que pueden tener y cómo podemos hacerlo. Hablando en los medios, en redes sociales, ahorita es la ventaja que tenemos en estos tiempos, tenemos una difusión mucho más libre, por eso creamos estos espacios como el de NUSAC para poder darle difusión a estos temas que tienen un impacto tan importante en nuestra salud. y qué puedes hacer tú si tú no tienes un podcast, pues compartir el contenido, comparte este contenido para que todos se puedan enterar. Y bueno, ya para concluir, recordar también, o sea, que es mucho trabajo de uno mismo, de ser consciente uno mismo de lo que es nuestra enfermedad, de informarnos sobre nuestra enfermedad, de aceptarlo. sé que es difícil dependiendo de las enfermedades, de ciertas enfermedades es un poco difícil lidiar con ellas y esto lleva tiempo, recuerda también que puedes pedir ayuda al personal de psicología si de momento te está haciendo muy difícil enfrentar tu diagnóstico, sea el que sea o tu condición y bueno, o sea, evitar que tu enfermedad te absorba. Recuerda que tú no eres tu enfermedad, tú no te defines, no es una enfermedad simplemente, lo único que va a ser una enfermedad es cambiar tus necesidades, o sea, tu necesidad va a ser diferente a la de otras personas, eso es lo único que te va a atraer tu enfermedad, no eres, no se vuelve tú tu esencia, no vas a dejar, no tienes que dejar las cosas que te gustan ni cambiar tu actitud ni tu forma de ser, o sea, tú vas a seguir siendo tú solo que con una necesidad diferente que es lo que vas, que se va a determinar por tu enfermedad, solo es eso, ¿sí? Y tú puedes seguir viviendo y teniendo, no importa qué enfermedad tengas, puedes tener una calidad de vida, puedes trabajar en tratar de tener la mejor calidad de vida que te sea posible de acuerdo a las necesidades que tengas por tu enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, déjanos en los comentarios si hay algún término que te incomode sobre tu enfermedad, o si has percibido algún estigma por tu enfermedad, o sea, cómo te ha tocado vivir esa parte a ti, ¿no? Este, recuerda que también el buscar una comunidad, o sea, no porque, por excluirte y buscar una comunidad que tenga las mismas características que tú, sino para compartir experiencias y saber que no eres el único que padeces, que sufre estas cosas, que no eres el único que tiene estas necesidades diferentes. Entonces, busca apoyo, por ejemplo, en nuestra comunidad te puede también dar un apoyo, tenemos grupos en redes sociales si quieres ser parte y en los comentarios también, o sea, coméntanos toda tu experiencia para que muchos otros se animen a contarla y entonces podamos crecer como comunidad y tener mucho apoyo y mucho cariño entre nosotros. Por eso hacemos estos espacios nosotros realmente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Y bueno, recordarles que si les gustó déjenos un like, síganos si nos están viendo desde YouTube y si nos están viendo o escuchando más bien desde Spotify o iTunes, que nos dejen muchas estrellitas para que otras personas puedan encontrarlo. Compártanla con alguien, un ser querido, con un amigo que pueda beneficiarse de escuchar esta información y bueno, como ya les dijimos, lo importante es darle difusión a este tipo de temas. Espero que nos acompañen en el siguiente episodio, nos vemos, que tengan una linda tarde o noche y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Cualquier duda o sugerencia, escríbanos a través de nuestras redes sociales para que puedan ser respondidas en la siguiente edición del podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales donde podrán tener acceso a la información escrita de los puntos tratados en el podcast, además de enterarse cuando salga el siguiente capítulo. Tengan un excelente día o noche y nos vemos en la siguiente transmisión.